Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la variante Delta del coronavirus y vamos a platicar un poquito qué tan peligrosa puede llegar a ser. Ya en un video pasado, cuando hablamos del sistema inmune y cómo se defiende el coronavirus y lo que podía pasar más adelante con la pandemia, que les dejo en el enlace en la parte de arriba, platicamos que el coronavirus, por supuesto, va a mutar y mientras más personas estén infectadas, de pronto aparecen estas variantes que cambian de su código genético uno o dos puntitos muy específicos. Con el paso del tiempo se van acumulando esas mutaciones y aparecen coronavirus que se parecen al original, pero que tienen una propiedad nueva, a lo mejor son más infecciosos o menos infecciosos, son más letales o menos letales y esto es normal para todas las infecciones virales. Todas, mientras van infectando a más y más personas, van mutando diferentes propiedades que no tenían previamente. La OMS está constantemente en esta pandemia monitorizando junto con los centros de diagnóstico y detección de cada uno de los países cuáles son las cepas y las variantes que probablemente van a ser más preocupantes. Las clasifican en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos las variantes de interés, que estas son las que tienen grandes brotes en algún sitio muy bien localizado y tienen mucha transmisión de persona a persona. Por ejemplo, que voy a inventar en un punto de Madagascar, hay muchísimos casos de esa variante muy particular. Eso es una variante de interés y ahí tenemos las variantes Epsilon, Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa y Lambda. Entonces, tenemos siete que ahorita están siendo monitorizadas para ver cómo evolucionan a través del tiempo. Estas se encuentran en muchos países, pero principalmente en Estados Unidos, en Brasil, en la India. Entonces podrán notar que son países en los cuales hay un gran número de contagios y también un gran número de estudios para detectar este tipo de infecciones y otras que están más bien propagadas. Y por otro lado, tenemos las variantes de preocupación. Estas variantes de preocupación no solamente tienen grandes números de contagiados, sino que además se ha demostrado que pueden cambiar la manera en la que la salud pública se está encargando de estas variantes. Es decir, pueden ser variantes que son más contagiosas, que tienen una más alta tasa de mortalidad, que tienen a lo mejor síntomas diferentes a los que se presentaban con la cepa original o también que algunas de las medidas de protección, como las vacunas o los cubrebocas o alguna otra, ya no están teniendo la misma eficacia que teníamos previamente. Y aquí tenemos cuatro variantes importantes de preocupación, que son la variante alfa, la variante beta, gamma y delta. Estas cuatro variantes antes se conocían de otra manera por el país en el que originalmente se habían descubierto, pero ya no es el nombre porque a fin de cuentas están en todo el mundo. Específicamente la variante que ha mostrado más capacidad para infectar y reproducirse y por lo tanto tiene números más grandes y que además parece mostrar algo de resistencia contra las medidas como la vacunación, los anticuerpos que generó la vacuna o la infección previa, pareciera que no son tan eficaces, pareciera que es más contagiosa, 50% más contagiosa versus las cepas anteriores. Es la variante delta, que previamente se conocía como B1.617.2. Entonces, esta variante delta, que se aisló de manera original en la India, ha empezado a hacer estragos en muchos países que ya estaban considerando la reapertura y ahora por la aparición de esta nueva cepa se ven más limitados. Ahora, ¿qué tan importante está siendo esta cepa delta? Depende mucho del país que nosotros estemos viendo, pero por ejemplo, en Reino Unido ya representa más del 90% de las nuevas infecciones que ellos están presentando. En Estados Unidos ha ido incrementándose rápidamente esta tendencia y ha alcanzado en los últimos días 40% de las infecciones nuevas. Esto debido justo a lo que mencionábamos, parece que es 50% más eficaz en su transmisión de un ser humano a otro que las cepas previas. Y eso hace que, por supuesto, entre las personas que no están vacunadas y las personas que no tienen la manera de protegerse, ya sea porque alguna razón tienen que seguir teniendo contacto con personas, tienen que seguir trabajando, no pueden utilizar cubrebocas y demás. Eso hace, ese 50% extra hace que sea muy probable que se transmite a manera muy rápida de una persona a otra. Entonces, se está convirtiendo en la principal cepa y de hecho se espera que para agosto sea la principal cepa que esté infectando en la mayoría de las regiones del mundo. De nuevo, por la velocidad a la que se está propagando. Ahora, además de este incremento del 50% en la infectividad, aquí digo 50%, es importante recordar, como todo en la pandemia, que los números van cambiando y mientras más investigación tenemos de esta nueva cepa, con más precisión podemos establecer cuál es su tasa de contagio versus las pasadas. No quiero que se vean un número así absoluto en la cabeza, simplemente pareciera con la evidencia que tenemos hasta ahora, que es más contagiosa. En cuanto al tema de a quién está atacando, en muchos de estos países está atacando a personas que son más jóvenes, por supuesto, ya que en esos países también las personas más jóvenes son las que no están vacunadas y esto incluyó, por supuesto, Estados Unidos y también el Reino Unido, en la cual, por diferentes razones, la gente joven no se vacuna o no se ha vacunado y entonces son como el blanco fácil para tener este tipo de patologías infecciosas y que te dé la variante Delta. Pareciera también que los síntomas son un poco diferentes, no causa tantos problemas de falta de olfato o fiebre, sino que causa más bien dolor de garganta, tos, cosas como tradicionales de la gripe. De nuevo, esto podría ser por la gente que está contagiando, que es un poquito diferente a la que teníamos originalmente al principio de la pandemia, pero también podría ser que la variante nueva cause síntomas nuevos. Entonces, de nuevo, esto apenas se está investigando, pero hay ahí algunos indicios de que podría causar sintomatología diferente a la que ya estábamos un poco acostumbrados a ver con el SARS-CoV-2. Ahora, con el tema de las vacunas, ya hemos hablado previamente que las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para prevenir la infección por SARS-CoV-2, evitar la transmisión y, por supuesto, evitar que aparezcan estas nuevas cepas que tienen propiedades que antes no tenían y que pueden volver a causar una pandemia tremenda como la que tuvimos el año pasado. Entonces, las vacunas son la mejor opción, son la mejor manera de proteger también de muerte, de hospitalización, de enfermedad grave, de complicaciones y de cualquier otra cosa que podamos tener asociada al SARS-CoV-2. Sin embargo, algunos estudios parecen sugerir que esta variante Delta puede desarrollar un poco de resistencia a los anticuerpos que nos dan las vacunas y también a los anticuerpos que tenemos por infecciones previas. Ahí también poniendo entre dicho el tema de la inmunidad de rebaño, que por supuesto consiste en que la mayor parte de la población tenga anticuerpos o algún tipo de inmunidad que los protege el virus y eso hace que el resto de la población que todavía no está vacunada o que no se puede vacunar, también tenga algún grado de protección. Entonces, esta variante Delta, al tener cierta resistencia en algunos estudios a los anticuerpos, podría infectar pacientes ya vacunados. Y de hecho, eso es lo que hemos visto también en Israel, en el cual algunos pacientes vacunados han presentado infección por la variante Delta. Muy importante aclarar que la mayoría de los casos que han tenido la infección después de vacunarse han sido casos mucho más leves. No se ha presentado la misma severidad que se presenta en las personas que no tienen la vacuna. Sin embargo, importante mencionar, porque lo van a encontrar por ahí, lo van a leer y demás, hay pacientes que ya están vacunados, una dosis completa de vacunación y se infectan con esta variante Delta. Además, los pacientes que tienen una sola dosis, de estos esquemas que son de dos dosis, ellos también tienen un riesgo relativamente elevado de presentar una infección por SARS-CoV-2 de todos los tipos, pero especialmente esta variante Delta. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esta variante Delta? Básicamente, al tener esta nueva variante de SARS-CoV-2, lo primero que tenemos que hacer es investigarla, saber qué es lo que está pasando, dónde está, en qué países ya se encuentra, que en la actualidad son más de 50 países y todo el continente americano ya tiene esta variante Delta. No hay países que no hayan reportado absolutamente ningún caso. Por supuesto, la mayoría de estos casos siendo importados. Entonces, investigarla, darle seguimiento, ver dónde está atacando, a qué poblaciones está atacando, qué tanta protección nos están ofreciendo las vacunas en los esquemas actuales o si hay que ajustar la dosis o hay que dar refuerzos para dar una protección completa contra esta nueva variante. Ese es un proceso que, por supuesto, lleva tiempo y se va a estar haciendo a través del resto del año y probablemente incluso inicios del próximo año. Número dos, necesitamos mantener las precauciones que se estaban utilizando para el SARS-CoV-2. Aunque habíamos visto que la CDC estaba disminuyendo sus recomendaciones para el uso de cubrebocas en las personas que estaban completamente vacunadas, es decir, con dos dosis de las vacunas aprobadas en ese sitio, ahora está un poco regresando estas recomendaciones, especialmente con la consideración de esta nueva variante Delta. Y pareciera que lo ideal es utilizar cubrebocas siempre que estemos en un evento social, ya sea adentro, tal vez incluso afuera. Por supuesto, tratar de tener la distancia social y, por supuesto, la técnica correcta de lavado de manos son estrategias que nos van a proteger de manera muy importante contra esta nueva variante que podría atacarnos incluso si ya tuvimos la infección previamente o si tenemos nuestro esquema de vacunación. De nuevo, más leve, pero hay posibilidad de que nos ataque y de que tengamos todavía síntomas y, por supuesto, también lo transmitamos. Número tres, la vacunación. Necesitamos asegurar que la mayor parte de las personas estén vacunadas y tengan el esquema completo de vacunación, las dos dosis, si es que su esquema requiere de dos dosis. No voy a meter a cuál es la vacuna que ya se demostró que sí todavía tiene mucha eficacia contra la variante Delta y cuál todavía no. Me parece que la información todavía es preliminar. En este momento, yo sugeriría vacunémonos, estemos seguros. A fin de cuentas, sigue habiendo otras variantes de riesgo o de preocupación, pero estemos también precavidos si pensamos que la vacuna a lo mejor no nos cubre un 100% como para ya quitar el resto de las precauciones que podríamos tener. Finalmente, estar muy pendientes en cuanto a las otras variantes que están presentes, otras variantes que podrían aparecer. Ya lo dijimos previamente y lo repetimos una vez más. El hecho de que haya una sola persona en el mundo que se contagie con SARS-CoV-2 puede llevar a que mute y a que aparezca una nueva variante que no sabemos qué propiedades va a tener. Lo más importante es limitar la cantidad de contagios, limitar la replicación que tiene este virus y por lo tanto, eso va a permitirnos controlar la pandemia de una manera mucho mejor y mucho más efectiva. Básicamente, estas eran las recomendaciones que quería darles que están apareciendo en todos lados, en todos los sitios serios de salud. Por supuesto, van a encontrar estas mismas recomendaciones y hay que seguirlas, hay que cuidarnos. Hemos avanzado mucho desde el principio de la pandemia, ha mejorado la situación, pero no podemos descuidarnos solamente por esta falsa sensación de seguridad que nos dan las vacunas. Necesitamos seguir muy, muy precavidos. Entonces, cuídense mucho, cuiden mucho a los que quieren y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!